Hola a todos, mi nombre es Eiken, aquí estoy en este caso en pantalla completa Para comunicaros, normalmente cuando empiezo a grabar un juego nuevo Directamente empiezo a subir vídeos, creo su lista, un canal para que lo localicéis fácilmente Pero en esta ocasión voy a abrir una especie de mini debate A ver si alguien consigue adivinar de que juego se trata El fondo que tengo detrás, quizás, lo más probable, es que tenga algo que ver con el juego Es un juego al que he estado jugando, no sé, de vez en cuando, en plan de varios meses, seis meses Luego lo dejo, luego vuelvo Es un juego que siempre te vuelve a atraer a él, que tiene un efecto similar al World of Warcraft Pero es completamente distinto En este caso es un juego sandbox en el que todo lo llevan los jugadores Desde la economía, cómo funciona el mundo y demás Y la verdad que tiene mil cosas para hacer Hay gente que lleva jugando los once años que tiene el juego Que se dice rápido, once años Hay gente que lleva jugando ya los once años Y aún no ha probado alguna de las cosas, ni las controla O a lo mejor sabe algo de ciertas cosas del juego Es que tampoco quiero entrar en detalles, sino ya... Tampoco controla de ciertas cosas del juego Porque ya se ha estado centrando en otras Es un juego tan amplio y tan vasto que nadie puede decir que lo sabe todo Y todo el mundo necesita aprender en todo momento Bueno, he estado jugando ya... no sé, déjame pensar... Sobre un año... más o menos, un año y un mes, una cosa así Del tirón esta vez Llevo ya un año y pico jugando sin dejarlo Y bueno, en este caso como me lo voy a... siempre he estado ahí He jugado cuando he podido Mientras, ya sabéis, entre que grabo los vídeos y demás Siempre falta un poco de tiempo y tal Y siempre he jugado cuando he podido Pero en este caso me voy a dedicar más recientemente Me estoy dedicando más a jugar a este Me gustaría empezar a subir vídeos a este juego Lo que pasa es que subir vídeos a este juego es complicado como a mí Porque al subir vídeos a este juego te arriesgas a tener problemas A los que sepáis de qué juego se trata Tenéis más que ver esa de ahí Esto de aquí abajo Ya sabréis sobre todo de qué juego se trata y me comprenderéis También es cierto que la comunidad española en este juego no es uno de sus fuertes Porque debido a que está completamente en inglés Pues siempre supone una barrera bastante importante A diferencia de otros juegos que tienen localización completa en castellano Con audio, con textos A los que sí que juega mucha gente En este caso es una presentación de un juego al que voy a jugar Pero me gustaría que vosotros pusieses en los comentarios del vídeo Si tenéis alguna remota idea de qué juego puede ser Y bueno, si alguno de vosotros acierta y casualmente está jugando también a ese juego Pues no tengo ninguna duda que podamos ponernos en contacto y hacer alguna cosa juntos Podéis hacer cosas conmigo, salir a los vídeos Ver de cerca cómo muero y estas cosas Y no quiero mirar la lengua tampoco porque me relataría de qué juego estoy hablando También me gustaría comentaros Aunque haya grabado un vídeo específico para ello Me gustaría comentaros un poco más a fondo el tema de los juegos a los que juego Por qué y demás Es una persona en la que anda muy en contacto con la industria de los videojuegos Y bueno, la verdad es que tengo la oportunidad de probar muchas cosas Muchos no se pueden grabar porque son betas cerradas y cosas así Pero bueno, la verdad es que he jugado muchas, muchas, muchas cosas Llevo, no sé Desde hace bastantes años Jugando a todo tipo de juegos online porque se hacen a lo que me gusta De hecho ahora mismo a diario Y lo he probado con algún otro juego, pero jugar a juegos, esta situación, solo jugar a juego No me llaman nada porque acabo reventando la inteligencia mundial Si tienes, son enemigos de internet, si te atacan, si te atacan, si te ataca, si te ataca Siempre acabo encontrando una gran tarde y es divertido y es muy lineal Y entonces hacía leer un juego online, es lo que me gusta He jugado a Shooter, o sea, voy a Sepatenfield, Warfare, Counter-Strike de aquellas épocas Además, he jugado a muchos, 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 de cines y de cines de MMOs Muchos son para probar, aprovecho y grabo videos que subo para ver si os gustan y... Y también para que veáis como son Podráis encontrar un canal en Youtube en el que la gente hable de los juegos Y os lo explique He empezado a hacer la serie de... Como ya lo habéis visto... La serie de... Revisita Que son juegos a los que jugué este día ya y... Y la verdad es que me gustaron este día, pero por X motivos Porque... Dejé de jugar, no tenía tiempo Mis amigos con los que jugaban dejando de jugar Porque me costan con una nueva casa de estas No, 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 no Entonces dejé de jugar este día y ahora los voy a retomar y... Como para echar unas sentidas Un poco y ver como hay que hacer un juego Y os hablo de ellos, no como era en el principio Es una serie bastante... Bastante curiosa Ehm... Que más pueden comentar, chicos Entonces, los juegos que veréis ahora, mayormente estoy jugando a Diablo 3 Porque la verdad es que me divierte mucho Un juego muy casual En el que tú puedes entrar Pazas cosas media hora y te vas O puedes romperte la cabeza Pues entrar directamente a jugar con gente En una partida pública llena de mucho presente Y te lo pasas simplemente bien Y te lo pasas con gente de secundaria 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 Y luego bueno, aparte empezaré ahora Ahora queda partida de la iglesia Y me gustó bastante bien Y me gustó mucho más Entonces... He estado bastante avanzado Ehm... Voy a empezar a hacer una de las otras clases Que las tengo... Una de las de G60 Otras las tengo de Yameida Sobre tal una de las... Unas de G60 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 Y bueno, como que yo tampoco... Este... Aunque sí que tienes algo entretenido de ver Ehm... Es un juego muy calmado Y... Es un juego más... Unas de G60 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 Entre 7 y 12 minutos Y... Un par de días al día Pues la verdad que sí que me animo a echar Y voy subiendo des niveles personajes Voy desbloqueando cartas Y para tener todos los mazos desbloqueados Y se un día me apetece meterme más en serio Y tener ya Cosillas No es una al que me esté dedicando excesivamente Pero sí que jaingsando algo Ya lo vais viendo Y por último Me dedicaré a jugar a ese Ehm... A heroes of the storm el MOBA de Blizzard Al final voy a hacer un Blizzard fanboy, total Y es la verdad que he probado varios MOBAs He probado el Dota 2 He probado el Heroes of the Storm Uy, Heroes of the Storm, me lo he probado, miento He probado Heroes of Newerth O Newerth, claro bien como se pronuncia Que es digamos el más Elite Pro de todos los MOBAs que hay League of Legends no lo he probado Porque he probado el Dota 2 en su lugar Y está bien La verdad que el Dota 2 me gustó más que el Heroes of Newerth Porque el Heroes of Newerth es muy complicado Tiene mil mecánicas más Tiene que estar mucho impediente, muchas más cosas Tiene un ritmo mucho más rápido Es bastante más complicado Y el Dota en ese sentido es más aceptado Es mucho más casual, más para gente que nunca ha probado los MOBA O cosas así Y esa es la verdad que está mejor Y confío en que el Heroes of the Storm Que tiene uno de los pros Que es el que me impide también jugar relativamente a menudo a los MOBAs Que es que el tiempo de combate en un MOBA se te puede estirar a 40 o 50 minutos y eso es algo horrible Muchas veces no tengo una hora entera sin parar para grabar o para jugar Entonces siempre me veréis jugando cosas sueltas así O grabando vídeos de algo específico Ser dos horas ahí jugando Entonces el Heroes of the Storm de Blizzard Os decía La verdad es que creo que había leído Que el límite máximo de tiempo por combate Iba a quedarse en unos 15-20 minutos No sé en qué se quedara al final Creo que 20 Pero eso ya es una bufón No hay tienda de la que estar pendiente Que si te viene el burro Que si no Para comprar Como hay en el Heroes of the Storm Directamente cada vez que subes de nivel Te salen unos talentos para coger Pase hacia un lado O sea hacia el otro Coges unos a otros Y ya está Y otra de las cosas muy 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 chulas también Es Que el nivel es de equipo Es decir Que tú eres un bando Pero los otros Tres Creo que son de cuatro Las partidas No sé Son muy buenos Pues ellos te van a ir arrastrando Porque aunque tú Estás claro Que no vas a matar tanto En ser tanto como ellos En cualquier MOBA Van a acabar tus compañeros A nivel 15 En tu nivel 10 Y cada vez Como eres nivel 10 Vas a hacer menos Y como haces menos Cada vez Pierdes más Ganas más diferencia Con los demás Y es una especie de espiral de la muerte En el que si no estás al Como se dice Si no estás al filo del cañón Si no estás ahí En el mismo nivel De experiencia Y de habilidad Que otros Enseguida Vas para abajo Y cada vez Cuanto más avanza el combate Más irretiles En este caso Al tener todos el mismo nivel Se arrastran Y aunque tú no hagas tanto Como los demás Te vas a encontrar Que vas a seguir haciendo Lo mismo O más A medida que te vas encontrando Cómodo con el personaje Y demás Porque el nivel No se va quedando atrás Con lo cual Siempre va a ser Fácil Relativamente fácil De Tener una escaramuza Y no morir rápidamente Porque tu equipo Te arrastra Y te levanta el nivel Y lo último Y de todo Y ya con esto Os dejo Esta reflexión Es Ahora como lo digo Los mapas En general En los Dota Se juega siempre el mismo Es Siempre el tema De las tres líneas Algunos juegos Tienen el tema Para ver invisible Otros no Unos tienen El tema De matar El toque Al final A los minions Y tal Si no Se lo lleva La experiencia A los demás Hay mil detalles Sin embargo En este Todo esto Lo han simplificado Lo han eliminado Y los minions Te ayudan Y demás Pero no tienes Por qué matarlos Ni antes Ni después Ni estar súper pendiente De eso Ya que lo que es El entorno En sí Es interactivo Y tienes cosas Para hacer en el mapa Hay uno por ejemplo Que es un dragón Hay unas Como un ¿Cómo lo puedo llamar? Como un altar De un dragón Y tienes que dominar La zona de arriba La zona de abajo Y luego puedes invocar El dragón Ese jugador Se convierte En una especie De mega dragón Gigantesco Y puede arrasar Las construcciones Y demás enemigas Entonces la gente En vez está dándose De leches individualmente Pensando La línea de arriba La línea de medio La línea de abajo Se van balanceando Todo el rato Por todo el mapa Para intentar Dominar las zonas Porque saben que Eso es algo Que cambia radicalmente El combate Hay otra en la que Vas robando cofres Y tesoros A lo largo del mapa Por arriba y por abajo Se los vas dando A un capitán pirata Y cuando tienes No sé 10, 12 No sé cuántos son Él te hace un ataque Digamos un aire extraño Un ataque a aire Con los cañones Del barco y tal Y hace un ataque Sobre la base enemiga Lo cual lo destroza Entonces son cosas Cambian radicalmente Como funciona Hay otro que es un mapa Que te metes en una mina Y el mapa de la mina Es completamente distinto Del otro Entonces alguien te puede Venir a coger ahí Y destrozarte Mientras estás dentro Pero en la mina Se pueden también Coger cosas Que eran importantes Ahora mismo No recuerdo Entonces la verdad Que me llama mucho Así voy a estar jugando Y voy a empeñarme Y a echarle horas Para dedicarme al tema A los mohos Porque es un genero Que siempre me ha llamado La atención Pero no me acaba Como de hacer el estilo De moverse Con clic 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 De ratón A ver si le ponen Alguna tecla O algo similar Para moverse Que eso también ayudaría Como tiene Diablo Por ejemplo En Diablo No sé si os fijáis Como juego y demás Pero yo tengo una tecla Para moverme Muevo el ratón Por la pantalla Pero me amplio De una tecla Pero yo de clic 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 Estar haciendo así O dejar el botón Apretado el ratón Y arrastrarme Me revienta Y nada Juego nuevo Que voy a estar haciendo Haciendo vídeos A menudo Es un juego Muy emocionante Que espero que os llame La atención Cualquier duda Que tengáis Me lo preguntáis Como siempre Sobre juegos Cuando empiezas A sacar los vídeos Si sabéis Que juego es Ponedlo en los comentarios Y mandadme algún mensaje privado Lo que queráis Si queréis Que hagamos algo juntos Ya iré Os iré comentando Más cosas Sobre el juego Sobre yo en el juego Tampoco quiero entrar A soltar palabras específicas Entonces ya más fácil Que se sabe Y nada Y también eso Lo comentaré A los juegos A los que estoy jugando Y a los que jugaré Que mayormente Van a ser de Blizzard Y luego intentaré Hacer alguno más Revisitando O primeros pasos Como el de Wildstar Que la verdad Que estuvo muy bien Primeros pasos Van a tener que ser Mayormente Eso O pre-release O lanzamiento de juego Porque el resto Están todos bloqueados Y me bloquearían Los vídeos Y no tiene sentido Grabarlos y subirlos Para llevarme Un aviso de YouTube En plan de Así que nada Espero que hasta ahora Os haya gustado el canal Si tenéis alguna sugerencia Sobre algo que queréis ver O algo que no os gusta Que queréis cambiar O lo que sea Yo estoy completamente abierto A ver Yo estoy haciendo esto Más o menos Según lo que yo creo Que es entretenido de ver Lo que a mí Combinado con lo que a mí Me gusta hacer Entonces Si tenéis cualquier comentario Sin duda Ponedlo Y lo hablamos De acuerdo Pues nada Esto es Geeks Can't Like Que por cierto Geeks Para el que no lo Conozca el término Es una especie de Freaky tecnológicos Podría ser Está bastante bien reflejado En el logo En el logo del canal Y Nos vemos en los siguientes vídeos De acuerdo Adiós